Hay que matar, dice, sí, dale duro. Hola, princesa, ¿cuándo harás revelación de tu bebé? ¿Quieren ver mi bebé? Mire, que se ve más joven, en serio. ¿Vieron lo que se movió atrás de mí? No voy a abrir la puerta. Yo no estoy asustada. Sí, me asustaron y me dijeron, dígales a los que están conectados, que hay una que está sufriendo por amor. Hay una que está sufriendo por un familiar, dice, que está muy enferma la familiar, así me dijo en el oído. Dice que, que tiene probabilidades de no vivir, así dice. Dice que, que vayas a verlo. ¿Qué vayas a ver tú? No juegues con eso. No estoy jugando. Es cierto. ¿Quién no va a saber lo que hablo yo? Maris Serrano me conoce a mí. No, hay una que está sufriendo por amor. Ya no va a regresar tu marido, tu ex. Ya no va a regresar. Vengo yendo, dime, tengo miedo. Ya no va a regresar. Se fue con otra. Se fue con otra. Ya no va, ya no va a regresar. Hay una, es cierto, ella sabe cosas, en serio. Ah, también hay una mujer aquí, que tiene su papá enfermo. Dice que tu papá está bien enfermo. Te duele, le está bien malo de un pie. Está bien malo. En serio, sí, es en serio. Herminio está durmiendo. Vaya duerma vieja escrosa. Oh my God, tienes miedo. Tiene un gran terrible miedo, esta que me puso asquerosa. Relájate, amiga. No. Que me relaje, ¿por qué? Shaley. Van a regresar a 18 años. Andres, el mío está durmiendo, pero en la disco. Ahora he entendido lo que hablas. ¿De qué estoy hablando, novia? Andrea. Cuidado. Cuidado porque en la esquina donde tú te sientas, alguien fue a tirar algo. Oye, ¿me puedes decir si voy a tener suerte en el amor? No, ojito jamás. Adivinando la vida de la gente. Yo estoy sola también, pero no tengo miedo. No, tú no. Tienes un espíritu muy fuerte, Marlin. Tú tienes como un espíritu muy fuerte. No tan fácil te cae lo que te puedan tirar. El mío anda hablando. No sé si anda hablando. Saludos de Colombia. Suya, Pita, hola. Kitty, ¿estás sola? No, tú no estás sola. Se me pararon los pelos de punta. Yo escuché voces. Hola, Erika. Adivina qué enfermedad tengo. Héctor, ¿tú? I'm sorry por todo lo que estás pasando, Héctor. Lo siento. Hola, saludos desde Houston. ¿Por qué va mal? ¿Por qué va mal siempre? Dice. No entiendo. ¿Eres adivina? Estoy triste. Me iré a casar. ¿Cómo estás? Me llamo él. Me tengo tres mujeres. ¿Cuál es la que? De ninguna de las tres. Ninguna. ¿Es cierto? Siento que escalofríos para mí. Dice. María Serrano tiene escalofríos. ¿Qué ve en mí? En ti veo, Norita. En ti veo muchas cosas que no me agrada. Que andas haciendo cosas que no debes hacerlas. Cuídate. 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 Tú nomás cuídate porque estas cosas que estás haciendo no están bien. Tú sabes de lo que te estoy hablando. ¿Por qué me cambié el color de pelo? Porque me gusta. A ver, a mí dime. Lo siento, nena. Dice. Si yo no hago nada. Dices que no haces nada. No me vas a decir a mí ni a nadie. Le vas a decir. ¿Qué ves en mí? Una mujer fuerte. Una mujer luchadora, Marlene. De espíritu grande. Que no te rajas en nada. María. Saludos. Te queda mejor. Culera dice. Gracias por lo de culera. Solo Dios sabe lo que nos pasará. Son cosas buenas. ¿Qué ves en mí? Te va a matar, Wendy. Dice. Me va a matar. ¿Qué ves en mí? Ella sí sabe. Dice. Perrísima. Gracias por lo que dice. Hola, Susy. Hola. Hola. Hola, hola. Me describió tal cual como soy. Dice. Exactamente, Marlene. Hola, Juanca. Es el espíritu. No te hagas la bruja que no lo eres. Dice. Eres única. Gracias. Me anda buscando, Anthony. No, Anthony. A mí nadie me busca. ¿Sabes por qué? Anthony. Tú vives de eso, Anthony. ¿Por qué, Anthony? ¿Por qué te amargas la vida en eso? ¿Acaso has sufrido por lo que te ha pasado, Anthony? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo esa persona? ¿Qué maldad te hizo esa persona a ti? ¿Qué estás desquitándote aquí conmigo? Y no solo conmigo, te desquitas con todo el mundo. ¿Por qué no vives? Es tu prima, Wendy. Es tu prima. Qué bueno, qué bueno. En mí, ¿qué ves? Dice. ¿Qué ves a mí? Dice. ¿Por qué insultas a una persona que no conoces? Ya, Milet. ¿Yo? ¿Estoy insultando a alguien? ¿Yo no sigues con Herminio? Mi novio me apoyará en mi nuevo proyecto. Sí, te apoyará. Tendrás un poquito de problemas. ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está tu marido? Hola, paisana Esperanza. Hola. Subí el dedo de Herminio rumbiendo. Súbele, súbele, súbele. Ay, yo. ¿Ya ves? Ya vieron que Anthony, él sabe. Regresó con mi ex, Susi. Dice. Anthony sabe lo que le pasó. Esa persona le hizo una gran maldad a él. Y no sabe cómo sacar la amargura que él tiene. Diles que le... Cosas buenas. Diles que le quieres ir... Oír cosas buenas. Dice. Hay tres mujeres que dos... Ni una te va... Estoy triste. Dime. Dice. Me voy a curar. Dice. Lupe. No, Lupe. I'm sorry por ti. Tienes una enfermedad muy grave. Tú lo sabes. No te vas a curar. Andes despechado Herminio. Que ven, mi paisana. Esperanza. Tu... No tú... Tuve su... No tú... Susi, la chica que insultó a ti. Déjala, Yamilet. Que ves en mí. Me gusta más de rubia. Yanita, dime qué ves en mí, Andrea. En ti... Miro... A... Algo muy extraño. Porque... Has sufrido. En mí, qué ves. Ya no miro. Ya tengo sueño. En mí, qué ves. Miro. Miro que hay dos personas que están grabando. Eso es lo que mi Jesús explica mejor, porfa. Norita. Yo te dije. Ten mucho cuidado lo que estás haciendo, Norita. Que ven, mi escenita. No puedo ver en ti nada, María. Tu marido es infiel, Giselle. Sienta, dime qué ves. Estoy enferma. Me voy a aliviar. Shelly, sí te vas a aliviar. Sí estás haciendo algo. Andas con una persona que... Te va a causar muchos problemas, Norita. Sí, he sufrido, dice. Estás sufriendo ahorita. Estás en una desesperación. Que... Que a veces... Que estás entre la espada y la pared. ¿Qué ves en mí? Vecina, ¿qué ves en mí? Dice, Dina. Yo soy tu vecina, Susi, por Dios. Dice, Susi, por Dios. Ya cambiamos de tema. Y me dijo que tenía sueño. Que en mí que mira, dice. Ya te ibas a dormir, infiel. A mí, por favor. Que yo ya me iba a dormir. Ya me voy a dormir. Ya me voy a dormir. Ya, ya. Ya tengo sueño, ya. ¿Qué puedo hacer siempre todas las mañanas? Amanezco con las carpetas de la circo temprano. Bueno, ¿qué puedes hacer, zurdo? Buscarte una vieja. Agarrar formalidad. Y si la tienes, respétala. Porque tú eres uno de los que no respetas a tu vieja. Cambia de tema, me asustas. Quiero... Mari, tu hermana, ¿qué pasó? Ya no sé. Susi, ¿qué ven? Ya ves, le dio risa. Le dio risa, zurdo. Porque le estoy diciendo. Susi, ¿será que con la pareja que tengo? Exactamente, Norita. Esa persona que tienes. Norita está diciendo. Está explicando. Yo no estoy... Yo no sé nada. Norita sabe lo que está haciendo. Y el niño. Zenita, que pase. Buenas noches. Tu madrugada. Fue un gusto verte. Saludos. Cuídate. Tiene mirada muy pesada ahorita. Dice, sí. Uy, ¿cómo sabes, Nayelín? Olén. ¿Cómo sabes que tengo una mirada pesada? Dina, ¿te veías mejor? Rubio, no. ¿Qué ves en mí? Dice, Ave María Santísima. Había buscado paz y me encontré con Susi. Dice, o dígame... Kitty, ¿tienes miedo? Reza tres padres nuestros y ya estuvo. Y te vas a dormir, Zenita. ¿Sabes qué? Si es que alguien que yo conozco me engañó, dime, porfa. No te entiendo. Ese movimiento de ojo, yo sé qué significa. A ver, ¿qué significan los movimientos de ojo? Y tú lo sabes. A ver, dime. ¿Qué significan los movimientos? Dime. ¿Sabe qué significan los movimientos de ojo? ¿No me leyó? Zenita, ¿qué ves? Nayelín. Si usted está viendo mis ojos, sabrá qué son mis movimientos de ojo. Que no sos tú quien estás hablando, dice. Que no soy yo quien estoy hablando. ¿Y quién es el que está hablando? Ahorita está en la persona leyendo a la persona. ¿Quién piensa de mí? ¿Qué pienso de ti? Yo quiero curarme. Lupe, ¿te quieres curar? Yo podría decirte a ti. Pero no te vas a curar. Zenita, ¿qué ves en mí? Hola, Rolando. ¿Qué ves en mí? Diablo, señorita. Venga, hazme compañía. No, su mirada está muy fuerte. Zenía resultado. Ya, Nayelín, tú eres una chiquilla. Ten cuidado porque hay una persona muy... Más grande de edad tratando de seguirte a ti. ¿Qué ves en mí? Eres hermosa, mi amor. Señor, ¿yo soy hermosa? Gracias. Si no sabes, no lo digas. Le puedes matar solo decir que no se va. I'm sorry. Quizá no ve nada. Dice, en mí mejor, dice. Es un ex de mi marido. Dice, Nayelín. Sí. Tú sabes quién es. Es más mayor. Es mucho más mayor que tú. Es el hombre. Zenita, que ve en mí. Y en mí. Dice, ves. Dice, dime cuántas mujeres estoy. Creo. Dice, no entiendo. Puedo ayudarte. No te preocupes. Controla la imaginación. Dice, me están haciendo daño. Dice, Nayelín. Ten mucho cuidado. Yo no veo nada. Yo no veo nada. Dice. Yo no veo nada. Señor, dígame qué ve en mí. Dice, Erika. Zenita. ¿Qué ves en mí? No me siento bien. Dice. ¿Tienes una mala sombra que anda atrás de ti? No. Está fuerte eso. ¿En qué mí? Zenita, responda. ¿Qué ves en mí? No puedo ver nada en ti, Yusel. No puedo ver nada en ti. Hola. ¿Qué ves en mí? Yorlin. Oye, cuidado. Cuidado. ¿Por qué vas a salir embarazada, Yorlin? Me han hecho daño. Dice, Lucy. No. Pero yo confío en Dios, y Dios le mandará su maldad a esa mujer. Exactamente. ¿Qué ves en mí, Susi? En mí, porfa. En mí, ¿qué miras? En ti, miro. Que no te comportas como un verdadero hombre. I'm sorry. Ah, es que. Ah, paisana, ¿qué ves en mí? Dígame. Hola. Hola, paisana. Dime, ¿qué ves? En serio, dice. ¿Qué ves en mí? Ya me voy a dormir. Ya, 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 ya. Ya. Hola. Ya me voy a dormir. Cuídense. Feliz noche. Madrugada. Y anoche soñé que estaba embarazada. Al soñar que estás embarazada, significa enfermedad. Es cuidado. Neta, no sabes, no sabes, sabes nada porque en mi pareja tengo, no he dicho nada. Si tienes pareja o no tienes pareja, solo sé que tú andas haciendo cosas y tú lo sabes muy bien. Me acuerda en tu live donde leías cartas, las dejabas callada. Dice, a dormir, dice, buscar a Herminio. No, 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 no. Yo ya sí voy a dormir. Tengo que lavar mañana. Dete a dormir mejor, Nurita. Gracias, sí. Y voy a ir a dormir, Nurita. Pobre, Nurita. Pobre, Nurita. ¿Quieres que te siga diciendo?